En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, que esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Jesús advierte a quienes quieran convertirse de verdad en sus seguidores fieles que el camino de ese seguimiento implica ciertos sacrificios, ciertas renuncias. Está dispuesto a priorizar a Jesús y el anuncio del reino por sobre otras cosas. Y sobre todo enfatizamos en este lunes de comienzo del mes de julio nuestra reflexión en que también y por sobre todas las cosas implicará un desprendimiento, un desprenderse de cosas. No sólo en el sentido material, también en otro tipo de apegos, porque efectivamente seguir a Jesús implica ir liviano de equipaje, ir por la vida sin grandes ataduras, simbolizado en su testimonio que Él no tuvo siquiera donde reposar su cabeza. Pidamos esa generosidad apostólica y su consecuencia una pobreza evangélica, un estilo de vida más austero. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.